La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que será este 25 de noviembre cuando el primer tren de la línea 3 del tren ligero de Guadalajara llegue a dicha ciudad. La dependencia señala que el convoy que lo traslada inició su recorrido hacia su destino final al salir de la plataforma del puerto de Veracruz. Luego se dirigirá a las instalaciones del sistema del tren eléctrico urbano para iniciar su descarga y puesta en riel de los propios talleres el próximo martes 29. Los puntos para revisión y descanso por los que pasó el convoy desde el puerto de Veracruz hacia Guadalajara fueron por los estados de Tlaxcala, Puebla, Querétaro y Guanajuato. La inversión para estos trenes es de casi 20 mil millones de pesos, mismos que tienen una capacidad para trasladar hasta 230 mil pasajeros diarios en un recorrido de 33 minutos. El tren ligero de Guadalajara dará una nueva cara a la segunda ciudad más grande de México y proporcionará servicio a las localidades de Zapopan, Tlaquepaque y Guadalajara en una vía con una longitud de más de 20 kilómetros. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes precisa que en los próximos meses enviarán los 17 trenes restantes modelo Metrópolis de la empresa Alstom, también con tres carros por unidad. La logística de transporte por mar y tierra de cada uno de los trenes de 91 toneladas desde la planta europea hasta la zona tapatía, correrá a cargo de la compañía operadora de transporte Geodis, Notimex.